Y esto va de Los Ángeles para mi Santa Cruz, querido Quiero que mi cuerpo con el tuyo encuentre calma Y sentir que en cada beso que me des me entregues tu alma Quiero de tu vida ser el hombre idolatrado Y sentir de tus caricias todo el fuego que he buscado Quiero ser la esperanza que buscas en tu vida Quiero que cada beso me entregues tu del alma Quiero ser la esperanza que buscas en tu vida Quiero que cada beso me entregues tu del alma Quiero que cada beso me entregues tu del alma Quiero ser la esperanza que buscas en tu vida Quiero que cada beso me entregues tu del alma Quiero ser la esperanza que buscas en tu vida Quiero que cada beso me entregues tu del alma Quiero ser la esperanza que buscas en tu vida Quiero que cada beso me entregues tu del alma Gracias.